El siguiente video fue publicado en el canal de youtube Dark Elias, las imágenes fueron captadas en Perú mientras dos amigos exploraban una escuela embrujada durante la noche junto con su perro Shakira, en un principio no sucede mucho mientras caminan por los alrededores, pero todo se torna escalofriante pocos minutos después, estos son los eventos que se lograron captar. Megapos poll help to approve tpcvvvvvvvvvvvvngДvvvvev найти Oye huevón, no se atarao. Oye, ahora lo he hecho. Oye, concha tu madre. La due, huevón. No, no, que chivolo, huevón, vamos a ver. No está huevón, no. No quiero ir, huevón, está huevón. No está huevón, no. Oye, ahora vamos. Puta madre. Vamos a ver, mierda. Oye, concha tu madre, se abrió la puerta, huevón. No, 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 no. Oye, ahora vamos. Oh, huevón, corre, corre. Qué chucha. Qué fue esto. Corre, huevón, corre. Corre, huevón, corre. Oh, ya era. Oh, corre. Por esa huevón, no, qué chucha. Oh, ya. Oh, corre, huevón, corre. Uy, la silla. Oh, lucha de miedo, miedo. No prender al oso. Oh, no. Oh, Lucho, ven, ven, corre. Oh, la silla. No jodas. Corre, mierda. ¿Dónde está huevón, Lucho? Corre, Lucho de mierda. Vamos ya, huevón. Tienes que ir conmigo, ¿eh? Vamos, madre. Oh, concha tu madre. Oh, Lucho, corre, concha tu madre. ¿Dónde vamos? Oh, concha tu madre. Oh, lucha, no. Corre, huevo... Corre, huevo. Corre, concha tu madre. Oh, Lucho, no se huevo. Ay, Lucho. Lucho, no va, Lucho. Ay, Lucho. Lucho, no, Lucho. Ay, Lucho. Ay, Lucho, no. Primero, las luces de uno de los salones de clase empiezan a parpadear efusivamente, luego las puertas empiezan a abrirse, seguidamente varias sillas comienzan a salir volando del salón, incluso una cae en el patio del piso de abajo, los eventos causan que ambos chicos entren en pánico y empiecen a correr lo más rápido que pueden para alejarse del lugar, muchas personas creen que las imágenes son reales y que el lugar guarda una historia muy oscura, ya sea que estas imágenes sean reales o no, la verdad es que resultan muy escalofriantes a la vez que impresionantes. El siguiente video fue publicado por un youtuber coreano llamado Sausha Leaps, quien generalmente publica videos acerca de motos y automóviles, nada acerca del tema paranormal, sin embargo, uno de sus videos logró reunir un total de 1,5 millones de vistas, y eso es porque las imágenes muestran algo muy perturbador, mientras daba un paseo nocturno en su motocicleta, el youtuber tuvo un encuentro aterrador. En las imágenes podemos ver que el hombre logra captar a una escalofriante figura que parece correr directamente hacia la moto, aparte de la manera en como corre la figura, tampoco tiene cabeza y esto hace que el encuentro sea toda una pesadilla, además su vestimenta parece volar por el aire, en ese momento el motociclista solo se le ocurre darse la vuelta para ver si logra tener otro vistazo de la figura. ¡Gracias! 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 Y a pesar de que no logra verla de nuevo, el hombre si que consigue escuchar sonidos escalofriantes, hasta ahora no se ha logrado averiguar que fue lo que este hombre captó esa noche en este camino, pero lo que sea no parece ser de este mundo. Este hombre ha llevado a sus espectadores a lo largo de una travesía que comenzó en su casa, el hombre ha seguido los consejos de sus espectadores y ha tirado a la basura sus pertenencias, se ha mudado de casa comprando todo nuevo para que en el lugar no exista ninguna vieja energía adherida a su casa anterior o a ningún objeto, sin embargo, después de haber pasado tiempo parece que la entidad ha logrado seguirlo y ahora una vez más se encuentra en su nuevo hogar, una noche el hombre empieza a escuchar sonidos extraños mientras que estaba solo en la casa, así que decide empezar a grabar y debemos decir que las cosas no salieron para nada bien. en la casa stored он en la casa Después de escuchar sonidos de golpes que vienen de la casa, JB va a investigar, pero en ese momento unas cajas que están en el pasillo se empiezan a mover solas, desafortunadamente esto es solo el comienzo y la actividad de su casa rápidamente se incrementa. Otra noche, el hombre logra captar algo muy aterrador. ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Qué es lo que quieres? No, 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 no. Come on, what the fuck? What the fuck is that? Come on, come on. Come on, what the fuck? 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 Jojo Ramírez regresaba una noche a casa después de haber salido con su hijo. Hasta ese momento, la noche había pasado con total tranquilidad. Sin embargo, pronto todo cambia y se vuelve muy aterrador cuando alguien inesperado llega a su puerta. Y debemos decir que lo que logró captar la cámara de su puerta, les ocasionará escalofríos. ¿Qué es Daniel? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Hasta de aquí! ¡Hasta de aquí! ¡Hasta de aquí! ¡Hasta de aquí! Lo que solo esperaríamos ver en una película de terror, lo podemos presenciar en la vida real. En las imágenes, un hombre se acerca de repente a la casa e intenta abrir la puerta. Afortunadamente, la mujer logró cerrarla antes de que ese desconocido lograra entrar. La mirada del hombre nos dice que probablemente tenía planeado cometer algún crimen. Además, siempre mantiene las manos detrás de la espalda como si escondiera algo. Esto nos demuestra que los vivos son, por mucho, más escalofriante que cualquier fantasma. Nick, de la cuenta de Instagram Abandoned New York, tuvo una experiencia muy desagradable en su apartamento, y después de presenciar eventos inexplicables, el hombre estaba completamente convencido de que su casa estaba embrujada. Una noche, mientras el hombre está solo, se escucha el sonido de pasos que vienen del corredor afuera de su habitación. Para empeorar aún más las cosas, también oye el sonido de la puerta del ático que se abre y se cierra de golpe. Otra noche, el hombre está pasando tiempo con su perro, cuando de repente comienza a escuchar sonidos extraños que vienen de la habitación. Yo. Después de estar lidiando con toda esta actividad paranormal durante un tiempo, Nick ha empezado a sentirse muy frustrado, ya que no se siente en paz cuando está en su propia casa. Esto ha hecho que el hombre empiece a realizar experimentos con tubos de PVC. El hombre está terminado, ya que no se siente en esta actividad, no se siente en esta actividad. Gracias. What the hell? If something's in here, knock these last two over. Yeah, these are like, what the hell was it? These are like sturdy, like, you know, me walking around, the breeze, like a little bit of airflow off of me, and me stepping around them on the floor, is not moving them. In the images, we can see how some of those tubes cae alone, so many believe that at that moment there was something in the room, and it's that the man who tried to prove it showed evidence that all were quite stable as to have fallen alone. Another day, Nick is sitting in his office while working on his computer, and suddenly begins to hear sounds. And see if it does it again. I'm not going to move my lower body or my legs or anything. Watch now, it's not going to do it. If anything is here, can you make that knocking noise again? Is there anything in here? Okay. I don't know if you guys are able to hear that, but I definitely heard it again. Could you do it a little bit louder? Okay. Alright. Where did that come from? It sounded like it was in the car. It sounded like it was in here. It's just the pantry. I have no idea what that was. Not that closet. Not that closet. Try to replicate. Okay, this one doesn't shut all the way. But it doesn't really like to... Okay, I did just hear it again. I have no idea what it could be. Kind of like replicate it, just by like... I have no idea what it is. Holy shit, that's it. When the man is up to investigate, he realizes that the sounds come from the door that goes to the attic, so he begins to order the lentil to open the door. And this is what he is able to capture. The door opens partially, but this is more than enough for the man to go to the attic. However, nothing happens while he is there. Maybe, if this happened at night, it would have been different. But at the end, the man did the right thing and moved to another apartment, leaving behind everything that was happening. If you have reached this point, let me know in the comments and leave you like it. I will be reading and giving hearts. Look at the next one. It's better. See the next one. I'll see you in the next one. Gracias.